Empieza el 2023. Es momento de aclarar la vista, de limpiar los lentes y encontrar el mejor ángulo posible, de acercarse y abrir bien los ojos. Porque este año la vas a ver en lo que te propongas, sí o sí, en tus estudios, tu emprendimiento o tus metas. Nada ni nadie podrá nublarte o interponerse en tu camino. La vas a ver porque eres un creador de oportunidades. Vamos con todo. BBVA. Creando oportunidades.